Bienvenidos damas y caballeros a un video nuevo Esta vez vamos a estar utilizando a la señorita buba Pero no la vamos a utilizar con fines tóxicos señores La build obviamente consiste en traer este delicioso perk del pelonete Ese hex jugar, ese maleficio que crea totems cada vez que ponemos a alguien en el gancho Y este no way out, ese perk meta nuevo del truquero También vamos a agregarle bambusal y mi favorito, parrillada No olvides dar like o te va a tocar una sierra crítica Ya entramos al jueguito y nos tocó en este mapa gigante El estado de Yamaoka, la casita de Loni Vamos a ver si con esta build podemos controlar su progreso y darles un poco de lata Este hex jugar puede volver a buba todo ninja Quitándonos ese rayo del terror para hacer esas sierras eléctricas malosas Vemos movimiento por aquí Están muy calladitas Es Laurita Vamos a aplicarle el chamfle La sierra Tiene un rango exquisito señores Vimos que trajeron su lamparita, es esta Laurita Y ella le va a tocar el primer maleficio de jugar Ahí le va Arriba Con la parrillada Vemos que no hay tantos por acá Creo que vimos uno en este motorcito de acá Uy Choqué con mi ganchito Y no hay nadie que Me equivoqué Ya terminaron uno de sus motorcitos Ya liberaron ¿Quién habrá sido? La señorita Nia Vete pa' allá Anda dando órdenes Estarán coordinados Vamos a aplicarle el mismo chamfle No vas a llegar Si Escondidita en el locker Esperando La sorpresa Tiene sangre en la cara Se asustó demasiado Vamos a ponerle en su gancho Para que se active también Su maleficio de jugar Y nos quite El radio del terror Ya para Nia Y para Laurita Ya se curó esa Lauri Y ya no tenemos radio del terror Para la mitad de su equipo Unos marquitas Uy Hay una Elodie Con una camisa moradita Y su agilidad Adiós No le voy a seguir Ese loop del demonio Uuuu Ya liberaron por acá Vamos a llegar De una manera Calladita ¿Hola? Ja 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 Lauri no nos escucha Casi Corre hacia nosotros Uuuu El mismo chamfle Ja ja Bloqueamosle la ventana Ja 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 Si Ese crítico del buba No perdona Ya terminaron Otro motorcito Les quedan Tres Y vamos a suceder Esta barbacoa Hay uno Hasta allá Y otro en el motor Del centro Vamos a Interceptarlo Señores Hay muchas Tablitas Muchos loops Conectados En este Estado de Yamaoka Pero aún no Los han aprovechado Ya destruyeron Su maleficio Alguien ya se liberó Y no sé quién fue Andan muy sigilosos Calladitos A men darle vueltas A ese pobrecito Bubasoyer Uuuu La escena del crimen Mi totemaito destruido Uuuu Elody ¿Quieres destruir Mis maleficios? Pues no Tiene También agilidad Y tiene aquí Un loop Bien sabroso Combinado Señores Vamos a tener Que aplicar Este bambuso Porque Este loop Está muy tronado Ahí le va Le bloqueamos Su ventanita No usó La tablita Me haces T-Bag Una chica Muy mala No te conviene Hacerme T-Bag Ahí está su tiba Compañera Muy buen karma A su ganchito Especial Compañera Solo les pasa A los que hacen Esas cochinadas Uuuu Ya tenemos Tres stacks De nuestro perk Del truquero Ese que va a bloquear Las puertas Del final Y encontramos A la señorita Nia Ya terminaron Otro motorcito Les quedan dos Tenemos que terminar Esto rápidamente Pero Creo que Nia Ahora si Va a usar Todas las tablitas También me hace T-Bag Traen mucha confianza Señores No No esperan Que las puertas Se bloqueen Por casi un minuto Si consigo Esas cuatro stacks Y creen Que el booby Es débil Otra tablita La tabla de oro Hay una gran conexión De loops Por aquí Esos loops En cadena Esas tablitas Una después De otra Y no se les acaban Uuuu Creí que se iba a quedar aquí No se les acaban Los recursos Nos revienta Otra tablita En la cabeza Creo que aquí hay Tres juntitas Si Tiene otra tabla Aquí No puede ser Señores Uy Ya les falta Un motorcito No Me estoy concentrando Demasiado En esta Nia Y la shack Unos loops Muy cochinotes Creo que esto Nos va a perder La partida Señores Que rico Un dulce Ahora si A su ganchito Hay alguien Trabajando Aquí No tiene Respeto ¿Quién es? Uy Es la señorita Denzon Con su kit De los primeros Auxi Le damos Chale Uy No compañera Muy lenta Creo que esta partida Se empieza a voltear En nuestro favor Señores La músico La guitarrista A su gancho Todas traen Sangrita Uy Allí viene alguien A salvar a la pobre Citanía Es Elodie Con esa ropita Morada Muy fashion Si 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 Lo alcanzamos Con la puntita Del crítico Esa sierra eléctrica Sabrosona Y ya terminaron Todos los motores Vamos a ver Que tal esta Este pack Del truquero Ya tenemos Esas cuatro stacks Lo que significa Que esas puertas De salida Justo ahí Se acaban de bloquear Por más de un minuto No hay manera De salir Si Laurita Se paniquea Pierde El suelo Se nos va a dormir Y ahí va la Nia Que nos hizo T-back Ustedes creen Que les voy a tener Algo de piedad De esta señorita Ensangrentada No GG Si señores GG GG Que GG Ni que nada Laurita Tenía inquebrantable Y se va A la fuga Se escondió En un locker Vamos a ver En cual de los dos No está aquí Esa Laurita Se habrá ido No Oh si Ese 4K Me pertenece Ven para acá Lauri Vamos a jugar Contigo Ahora si GG Vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias!